La tecnología hace que avancemos a pasos agigantados, pero también que multitud de empleos se hayan visto sustituidos por máquinas. Hoy en hazte la lista 10 trabajos que ya no existen. Cazador de ratas. Este curioso oficio se remonta a la Europa medieval. Su nombre lo dice todo. Se encargaban de prevenir la propagación de las ratas en las ciudades. Vamos, que te los podías encontrar saliendo de la alcantarilla y sosteniendo orgulloso su trofeo. Campanero. Aunque aún sea tradición en algunas localidades pequeñas, cada vez es menos frecuente encontrar aspirantes a campanero. A no ser que te llames cuasimodo y vivas en la Francia del siglo XV, claro. Colocador de bolos. La función que hoy en día realiza una simple máquina, antes era un empleo de lo más cotizado entre jóvenes. Lo que se dice bien pagado no estaba. Y desde luego tampoco era muy entretenido. Pero oye, un dinerillo se sacaban. Cortador de hielo. No, este oficio no lo inventó Frozen. Y probablemente los cortadores de hielo reales tampoco cantaban así de alegres. Su trabajo era muy peligroso. Tanto que acabó sustituyéndose por las tecnologías de refrigeración actuales. Seguro que más de uno se quedó helado. Farolero. Cuando aún está todo oscuro y la gente duerme en sus camas, aparecen estos silenciosos personajes armados con una mecha atada a una vara. ¿Qué hacen? Encender las farolas de la ciudad. Son magos. No, son faroleros. Ladrones de cuerpos. También conocidos como resurreccionistas, se encargaban de robar cadáveres de los cementerios para que las universidades pudiesen estudiarlos en clandestinidad. Algo así como los forenses del siglo XIX. Sereno. Muy conocidos en España y en algunos países de Latinoamérica, los serenos se encargaban de velar por la seguridad de los ciudadanos en las calles, especialmente de noche. Solían ir acompañados de una garrota y un silbato, y respondían al grito de... ¡Sereno! Lector de trabajadores de fábrica. Si no eres aficionado a la lectura, uno de estos señores tuviera venido de perlas. Se encargaban de leer libros, periódicos o manuales en voz alta para que el trabajo de las fábricas no se hiciera tan monótono. ¿Audiolibro? ¿Qué es eso? Detector de aviones enemigos. Fotografías como esta hoy en día nos dejan sin habla, pero es que con estos estrafalarios dispositivos se detectaba cualquier enemigo que atacase por vía aérea. Es lo que tiene vivir en una época sin radar. Se agudiza la imaginación. Despertador humano. Estos señores eran la mar de eficaces. Golpeaban la ventana de sus clientes con un palo de bambú y estos ya sabían que era la hora de levantarse. Nuestra duda es... ¿Quién les despertaría a ellos? Esperamos que no hayas descubierto tu verdadera vocación viendo este vídeo. Aunque, quién sabe, quizá puedas poner de moda lo de ser despertador humano.